El material genético mismo se vuelve más débil de lo que es. En el momento en que haces la próxima generación menos de lo que somos, hemos cometido un crimen contra la humanidad. Siempre has creído que una vez que tienes tierra, es por generaciones. Bueno, ahora esto no es así. La tierra puede convertirse en un lastre si no la cuidamos. La tierra se convertirá, no, en... La tierra no será un recurso, será un terrible lastre. Si no cuidas el suelo. Hay suficientes estudios científicos hoy que te dicen que tu cuerpo y mi cuerpo, cuán fuertes son, no solo la fuerza muscular, la fuerza esencial en el cuerpo, la de nuestra existencia. Esto está determinado por el tipo de suelo, no solo del que comes, también del tipo de suelo sobre el que caminas. El material genético en tu sistema se debilitará si el suelo se debilita. Hay estudios sustanciales que sugieren esto. Ahora, de lo que estamos hablando es de hacer que la próxima generación sea menos de lo que somos. En el momento en que haces la próxima generación menos de lo que somos, hemos cometido un crimen contra la humanidad. La próxima generación debería ir un paso por delante de nosotros, no por detrás. Pero esto es lo que estamos haciendo porque, una vez que el suelo se debilita, el material genético mismo se vuelve más débil de lo que es. La forma en que nos lo dan nuestros padres no lo estamos transmitiendo porque caminamos y vivimos en un suelo que no tiene fuerza, porque este cuerpo es solo el suelo sobre el que caminas, ¿no es así? Así que problemas, generalmente todo el mundo sabe cuál es el problema. Ahora mismo tienes tierra, no tienes árboles, no tienes animales. ¿Cómo va a entrar la materia orgánica? Las únicas dos formas son la hoja del árbol y los desechos de los animales. Esta es la única manera en que puedes enriquecer la tierra. Animales domésticos, debe haber suficientes animales para enriquecer el suelo. De lo contrario, el suelo morirá. Aquí, en una plantación de café, tienes suficientes árboles siempre en pie porque necesitas la sombra para tus cultivos. Así que hay bastante material de hoja que cae. Hay humus. Por favor, solo conduce, ni siquiera hasta Mysore. Conduce hasta K.R. Nagar y observa cómo está el suelo. ¿Está muerto o no? ¿Ah? Mira el suelo aquí. Camina por las montañas. Toma un puñado de suelo. Baja a K.R. Nagar o a Mysore. Toma un puñado de suelo. Verás que está realmente muerto. Así que la idea es traer la atención al suelo. A todos los que puedas llegar a partir del 21 de marzo por 100 días queremos que todo el mundo hable del suelo durante 100 días en el planeta. Por eso estamos juntando a muchas personas influyentes, científicos, líderes políticos, jefes de Estado, agencias de la UNO. A todos los juntamos para que la conversación mundial durante 100 días sea sobre el suelo. Escribas lo que escribas. Cualquier mensaje, tu correo electrónico, WhatsApp, TikTok. Hagas lo que hagas. Debes firmar, salvemos el suelo. Save soil. El mundo entero debe hablar del suelo, porque si no hablamos del suelo ya, si no cambiamos la narrativa en esa dirección, lo lamentaremos mucho. Todo científico responsable del mundo dice claramente que para 2045 produciremos un 40% menos de alimentos de los que producimos ahora. y nuestra población será de nueve, de más de nueve mil millones de personas. ¿Entendido? Ese no es un mundo en el que quieras vivir, donde hay escasez de alimentos, 40% de escasez de alimentos. Y un aumento de la población no es un mundo en el que quieras vivir, no es un mundo en el que quieras dejar a tus hijos. Así que podemos cambiar eso ahora mismo, cambiando la narrativa hacia el suelo. Hagamos que suceda. ¡Gracias!